Vamos de inmediato hasta las Verapaces en donde se siente ya la presencia de la tormenta tropical Nana y es Walter Mastin, nos tiene el informe. Buenas tardes, Walter, adelante. ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles desde la ciudad imperial de Cobán del departamento de Alta Verapaz. Un atento y cordial saludo para los televidentes. Desde la madrugada ha estado lloviendo de manera copiosa en esta región norte del país. Ya las autoridades locales, departamentales, están tomando las medidas de prevención en el sentido de evacuar a las familias que viven en las riberas de los ríos, en los barrancos. Esto por la tormenta tropical Nana que afecta el territorio nacional y Alta Verapaz no es la excepción. Ya se hacen los monitoreos de parte de los cuerpos de socorro de los ríos Polochic y Cabón que han subido su nivel según lo que han comentado. Lo que sí es cierto es importante entonces tomar las medidas de precaución a efecto de trasladarse a un albergue temporal en donde ya fueron ubicados e instalados de parte de las autoridades municipales, departamentales, sobre todas las cosas en la zona de Polochic, la franja transversal del norte. Aquí los cuerpos de socorro están en alerta amarilla por cualquier situación que podría precisamente provocar este fenómeno natural en el departamento de Alta Verapaz. Aquí la lluvia no cesa, tal como nosotros lo hemos descrito y lo seguimos describiendo. Este es el panorama entonces en la región norte del país. La lluvia realmente es intensa. Esto ya preocupa a muchas personas que tienen sus viviendas en zonas de riesgo. Con imágenes de Werner Maas, desde Alta Verapaz, reportó Walter Maas.